...de sus votos, ustedes ya decidieron, ahora si 8 concursantes comenzaron esta gran aventura, 4 se despidieron, mientras que 4 se convirtieron en finalistas 2 están aquí y solo una se convertirá en la gran ganadora Escuchen bien, por primera vez en la historia de este programa La diferencia de votos entre el ganador y el primer finalista fue de apenas 3% Y la persona que con su talento y trabajo conquistó el corazón del público y obtuvo el 30% de sus votos es... La ganadora de Mira Quien Baila, All Star, es... Es nada más y nada menos que... ¡Eres tú, Clarissa Bolivia! ¡Clarissa Bolivia! ¡Tú eres la ganadora de esta edición especial de Tiración Baila! ¡Vamos a todos! ¡Esta es la gran final! ¡Señoras y señores! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Clary! ¡Clary! ¡Oh my god! ¡Vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro, al centro! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Clary, Clary, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada, de verdad, porque fue un camino muy difícil, pero de verdad que lo di todo siempre por esa gente que está allá en la República Dominicana, que están contando conmigo, allá voy, gracias a todos los que votaron y me apoyaron, de verdad. ¡Otra corona, mucho trabajo, mucho esfuerzo! ¡Qué le dices a tu gente que te apoyó y que te colocó en este lugar! ¡De corazón, gracias! Siempre di todo mi esfuerzo por ustedes y gracias por confiar en mí una vez más. Dije que no los iba a decepcionar porque iba a dar todo, así que de todo corazón, gracias a estos de ustedes y de la Fundación Monumento Viviente. ¡Y por supuesto, otra reina de mi, Tamar la Negra, te robaste el corazón de todos nosotros! ¡Amén! Muchísimas gracias, agradecida con todo el público que votó por mí, orgullosamente Dominicana, igual que Clarisa, muy bien. ¡Así es! La República Dominicana está muy contenta, quiero también, bueno, me siento agradecida que puedo aportar, sea como sea, a mi Fundación de Perpetencia, así que muchísimas gracias. ¡Los cheques, los cheques, por favor! ¿Dónde está el cheque de 25 mil dólares para Clarisa Molina y su Fundación? Ahí está, 15 mil para Amar a la Negra. Señoras y señores, ¡qué final, qué final! ¡Ahí está! ¡Familia, hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡ emphasize, los calles! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Sobre este mirando! ¡Familia! ¡Una excepción! ¡No! ¡Familia! ¡Paba! ¡Vamos allá! ¿HabENA! ¡49! ¡Abra, Antonio! ¡Que final! ¡UN! ¡Detってる mirando! ¡Nos vemos! ¡Es que final, el infierno de Ordu방 2022! ¡Venga, Martín, ya! Mi querida Lourdes Esteves. ¡Epa, Yomari! ¡Que viva la República Dominicana! Así es. Seguimos con toda esta gran emoción. Muy buenas noches a todos, Yomari. Los amigos que están conectados con nosotros, feliz y honrada de estar haciendo este programa y ser parte de esta noche, que ha sido grandiosa con la victoria de Clarisa Molina. Señores, para la Fundación Monumento Viviente de Nueva York, quien recibió esos 25 mil dólares esta noche. Pero este programa no podría estar sin mucha sazón, sin mucha... ¡Sale vivienda! Y ahí la veía Clarisa Molina con este chiste. Y así es. Yo no quiero ser un poquito... No quiero empezar ya, pero yo tengo un montón de preguntas. Yo he sido un fiel televidente y tengo una de preguntas para los jueces, porque hay momentos que no entendí por qué tomaron muchas decisiones. Ok, ok, ok. Tengo que preguntar. Yomari, vamos a tener la oportunidad de hablar con los jueces. Esto va a ser una parte que usted no se puede perder. Pero también vamos a hablar con la reina nueva, Clarisa Molina. Y ahora vamos a darle la bienvenida aquí a este Mira Quién Baila Extra, a Pedro Moreno. Bienvenido, Pedro, que fue el tercer finalista de esta temporada. Gracias. Gracias.